Se llevó a cabo una jornada de esterilización y vacunación liderada por ambientalistas y la Secretaría de Salud en Tuluá. El evento fue liderado por el grupo de ambientalistas en la Villa de Céspedes. Esta jornada también hacemos un acercamiento muy pedagógico con la comunidad y les hablamos acerca de la importancia, gracias por recordarlo, de la tenencia responsable de los animalitos, del tema de salud, de la atención oportuna y preventiva. Durante esta jornada de vacunación y esterilización se practicaron procedimientos quirúrgicos. Estamos hoy durante toda la semana anterior y durante todo el mes de junio vamos a estar realizando cirugías a bajo costo para animales en estado vulnerable, a bajo costo y gratis. También nuestro médico veterinario Ángel Anturi nos apoyó sequeando consultas para los animales que están llegando y la necesitan. La Fundación Derecho Animal también hizo parte de esta jornada de vacunación en la Villa de Céspedes. Claro que sí, nosotros Fundación Derecho Animal Tuluá como organizadores de la actividad en la jornada de vacunación antirrábica, desparasitación y vitaminas con el apoyo de la Alcaldía de Tuluá y en el área de Secretaría de Salud y la Clínica Veterinaria Super Mascotas. El día de hoy se desarrolló esta jornada que ha tenido una gran receptividad por parte de las personas, por parte de la comunidad. El grupo ambientalista y animalista hizo énfasis a la comunidad tulueña, a tener mascotas en los hogares de manera responsable. Gracias. 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 Gracias.